Buenos días, alegría. Buenos días. El tema de hoy es bastante conceptual, así que más o menos, no sé si el título es el adecuado, pero va por la línea de la alimentación espiritual. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Empecemos. Pese a los avances de la medicina, de la ciencia, de la humanidad, de todo eso, es curioso que la medicina esté tratando de solucionar enfermedades que nunca antes existieron. Eso es lo gracioso. Y en realidad son muy pocas las que se han logrado erradicar. Definitiva y simplemente cada vez hay más enfermos a más temprana edad. Somos la humanidad con mayor sobrepeso de toda la historia del planeta y sobre todo somos la humanidad más enferma en los miles de miles de miles de años de historia del planeta. Algo no está bien. Se supone que las generaciones del futuro pues tendrían que darnos mayor bienestar, mayor bonanza, mayor holgura, mayor salud y todo lo contrario no ocurra eso. Realmente en miles de años de evolución del planeta somos la sociedad, la humanidad más enferma. ¿Qué se supone que tendríamos que hacer para vivir sanos? Posiblemente tu médico te dirá alimentarse correctamente, no comer alimentos dañinos, no consumir drogas, no consumir alcohol, mantenerse en el peso ideal, hacer algo que te realice como persona y sobre todo alimentarse bien. Bien, la pregunta es ¿qué es alimentarse bien? Ya que muchos de nosotros pensábamos que nos alimentamos correctamente y no ha sido así. Por lo visto la mayoría de las personas no sabe lo que es alimentarse correctamente o no hace caso estos consejos tan de sentido común que podría darte tu médico o nutricionista. El hecho es que está claro que el actual estilo de vida de la mayoría de las personas es pues la que nos ha convertido en la humanidad más enferma y con mayor sobrepeso de la historia del planeta. Te preguntarás ¿por qué he dado estas charlas y no soy médico, no soy nutricionista, tampoco soy científico ni mucho menos? ¿Uno dirá con qué autoridad va a hablar el Wolfgang sobre el tema de salud? Pues sencillamente como muchas personas he sido una que ha padecido de una gastritis crónica durante 5 años que ningún médico con toda su especialidad, con sus décadas de especializaciones, de estudios, de ciencia, logró curarme y tampoco me curaron los medicamentos que el doctor me daba. Lamentablemente en ese entonces al único que se limitaba, se limitaban los doctores que me han atendido porque ha sido más de uno, era hacerme la endoscopía, se llama ¿no? cuando investigan ahí dentro de tu estómago y la única receta era no coma picante, no tome café, no tome gaseosas y tome tal pastilla. Así 5 años, cada vez peor, hasta que llegó un momento que dije hoy, 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 esto no está funcionando bien. No era culpa del doctor, sino pienso que yo que era culpa de un sistema que se maneja detrás de bambalinas en torno a lo que se refiere a la salud. No era culpa de ellos, simplemente era culpa de una mala información que yo manejaba y que creía que era la correcta porque era la convencional, porque encontrabas todos esos mismos consejos en los distintos centros de salud. Y como cada vez me iba peor, decidí hacer algo por mi propia cuenta, por mi propia salud física y mental. Así que fueron muchos años de investigación solitaria, estaba haciendo cálculos la otra vez y el primer guión que he escrito sobre Sabes lo que crees, lo he escrito el año 2012. Y para eso yo ya había estado por lo menos año y medio estudiando. Entonces imagínense más o menos desde el 2011 que ya se elaboraba lo que sería el primer guión de lo Sabes lo que comes. Entonces han sido muchos años de una investigación solitaria, muy individual. Era evidente que había que ir por otro lado. Quería algo diferente y no por supuesto más de lo mismo, ya que lo mismo siempre me mantenía enfermo. Así que lo único que pretendo con estas charlas y con los libros que hago sobre alimentación es compartir aquello que me hizo bien y que posiblemente sea útil para ti también. Además, esta experiencia la he vivido en carne propia y he ido de la no salud a la salud. Literalmente me he curado por mi cuenta con solo cambiar mi alimentación, con solo deshacerme de la comida procesada, buscar más alimentos orgánicos y ser un poco estricto con mi dieta. Eso es lo que me ha llevado a tener esta experiencia propia y sobre todo una sanadora experiencia que puede serles a ustedes muy útil. En todo caso, no tienes por qué creerme, no pretendo que lo hagan. Más bien la idea es que, una vez más, solo trato de compartir años de información no convencional que me ha sido muy útil a lo largo de la vida. Yo prácticamente, más de una vez lo he dicho, era un cliente VIP de las farmacias. Ya se sabían de memoria mi NIT, mi apellido, entonces ya sabían la dosis, solo tenía que ingresar a la farmacia para que ya me alisten mi dosis de antiácidos y de protectores estomacales. Como les digo, opté por buscar por mi cuenta, salí de lo convencional, me curé evidentemente y nunca más, nunca más volví al médico, nunca más, ni siquiera para un resfrío, nada. Lo que sí fue para mí el corroborar que lo que era en teoría, sí podía darse en la práctica. Obviamente, cada persona es diferente en lo que se refiere a su salud y a su vida. La idea es que con esta información que les brindo, simplemente es un tema para que tengan algo de qué pensar, para que averigüen por su cuenta, para que aporten por su cuenta y sobre todo para que se salga de la zona de confort en la que todos nos hemos visto envueltos. A veces, de pronto, uno encuentra una dieta mágica, entre comillas, mágica, o por lo menos que le hace muy bien. No hay dietas mágicas desde mi punto de vista, aunque lo parezcan. Pero eso hace que caigas otra vez en otra zona de confort y no quieras salir de tu nueva zona de confort. Es por eso que siempre pido de manera edificante que se cuestione toda la información que reciben, que reciban. No por una cuestión de estar dudoso de todo, pero la palabra es adecuada. Una duda edificante que te lleve a salir de lo que has recibido y que más bien el seguir averiguando por tu cuenta, el seguir compartiendo información con otra gente, haga pues que se amplíe el espectro de la salud y sea para todos mucho más beneficiosa. Ya te digo, busquen más información por su cuenta. No se queden con lo que les he brindado a lo largo de estas charlas, ya que solamente hemos abordado la punta, pero la punta del iceberg. Con cada tema de cada charla, podríamos haber estado otras 24 charlas de manera independiente. Todas las charlas que doy no contienen una información convencional, para nada, ya que la información convencional es la que rige el actual sistema de salud del mundo y es la que de alguna manera algo no está funcionando porque si bien es responsabilidad, en este caso del cliente, del usuario, la alimentación que consume, es parte de todo un sistema. No podemos delegarle el 100% de la responsabilidad a una persona cuando está siendo bombardeada por publicidad engañosa y que inclusive es ratificada sin mala intención por algunos, 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 repito, algunos doctores o algunos nutricionistas porque, pues todos confiamos que la información que recibimos es la adecuada y en ningún momento desconfiamos. Pero, esa información convencional, científica, que se maneja actualmente en el mundo, es la que en mi caso, este, me atiborró de fármacos y además hay una cosa muy clara, cada vez hay más enfermos a más temprana edad y con enfermedades crónicas y degenerativas. Está claro que algo no funciona con la salud. Es bastante obvio desde ese punto de vista. Es por eso que vi que era necesario compartir esta información porque, especialmente en el tema de la manipulación de los alimentos, creo que hay mucha desinformación en lo que se refiere a la industria de alimentos procesados y desde mi punto de vista, tiene un trasfondo muy grande de intereses inescrupulosos. Así que, básicamente las charlas, la idea era un poco abrir el panorama y sacar, pues nos, quitarnos la venda de los ojos de las cosas que consumimos, de los alimentos, de los productos, mejor dicho, que consumimos, industrializados y que pensamos que son saludables. Para mí, realmente ahí hay una industria económica que prima por encima de la salud del ser humano. El claro ejemplo es que tú encuentras productos, entre comillas, saludables para bebés de cinco meses que tienen 17 gramos de azúcar cuando el que te pide o el que te recomienda a la Organización Mundial de la Salud, son 25 gramos de azúcar para un adulto y imagínate lo que es darle 17 gramos de azúcar en una papilla a un bebé de cinco meses. Entonces, desde mi punto de vista, está claro que ahí no interesa la salud, simplemente la venta y desde muy niños. Para mí, la comida chatarra en este caso no sería la comida que comes con frituras, hay una comida a la rápida, empezando, sino también empezando por este tipo de productos para niños, entre comillas, papillas saludables que tienen tanta azúcar y que no es otra cosa que pura chatarra para bebés encima de eso. Eso es lo que he querido tratar de romper los esquemas porque más de una vez alguien me decía, oye, tal persona me ha recomendado tal producto para mi niño de seis meses y cuando ves los ingredientes dices, oye, esto es pura azúcar, ¿cómo le vas a dar eso a tu agua? Y eso es lo lamentable. ¿Y por qué pasa todo esto? Una vez más cito este libro que me encanta mucho, el Ser Uno, en este caso es el tomo cuatro, y te dice, si las personas dejaran de tomar bebidas alcohólicas, estas desaparecerían. Si el drogadicto dejara de consumir drogas, pues esto también desaparecería. Y si las personas dejarían de comer alimentos basura, estos también desaparecerían. ¿Por qué sigue habiendo bebidas alcohólicas, drogas y alimentos? Basura. Porque se genera mucho dinero, porque es un negocio grande para la gente que los vende, a tal extremo que ni los gobiernos pueden hacer nada. Lamentablemente. Existen más de 80 mil aditivos químicos que se le ponen a la comida procesada. Ustedes imaginan lo que es para cada gobierno tener que analizar químico por químico, esos 80 mil o más, a lo largo de años para saber evidentemente qué tipo de problemas causan en nuestra salud. Realmente es inmanejable, ya les digo, ni los gobiernos podrían hacer eso, porque también hay mucho movimiento económico que da fuentes de trabajo, que genere impuestos. Así que no queda otra que la única momentánea solución es que las personas tomen las riendas de su alimentación y se preocupen por inclusive producir sus propios alimentos o por lo menos en entrar en comunidades donde se sabe que sí hay una conciencia ética, una conciencia de naturaleza, hay una conciencia planetaria para saber de conseguir alimentos orgánicos y saludables. Muchas personas que han asistido a las charlas durante las 24 semanas me decían, oye, y yo que juraba que comía saludable, que yo que pensaba que llevaba una vida saludable y no era así. Lo mismo me ha pasado a mí porque años atrás uno pensaba que ser vegano o ser crudo y vegano era la, digo, vegano-vegetariano era la solución, pues no lo era porque conozco veganos con gastritis, vegetarianos con diabetes, literalmente no es sinónimo de salud porque muchos de ellos sean veganos o vegetarianos consumen también productos procesados que no sólo no son nutritivos sino que son tremendamente peligrosos. Ya lo hemos visto en los capítulos de etiquetas y de comida procesada y realmente es para darse un tremendo susto con estas cosas que pasan. Años atrás, por ejemplo, yo me llevaba la boca el alimento porque sólo tenía hambre o sólo porque me gustaba o era porque tenía la mano, simplemente me llevaba lo que sabía bien al paladar, no me interesaba si tenía gluten, no tenía gluten, cuánto de azúcar, si era fructosa, no fructosa, si tenía glutamato monosódico, tartracina, eso para mí era un mundo que yo no entendía y pensaba que eran pues aditivos que eran normales y que ningún gobierno se iba a preocupar de, mejor dicho, ningún gobierno o gobierno permitiría vender algo que no es saludable, entonces por eso uno creía que, uno creía que saludaba, que comía saludablemente, pero pese a que yo creía que comía saludablemente, la gastritis empezó a ponerse peor, mucho peor, al extremo que sin comer y sin beber nada, yo sentía náuseas, entonces dije, basta, esta gastritis está empezando a carcomerme y el doctor ni las medicinas me están curando, así que por buscar justamente una cura natural a mi gastritis de otra forma a la convencional, sin querer hice click con un punto suelto que yo tenía en torno a mi espiritualidad, descubrí un engranaje que era realmente fundamental y que si no hubiera sido la alimentación saludable que yo estaba empezando a llevar, tal vez no habría descubierto. Les cuento un poco de cómo ha funcionado todo esto. En esas épocas donde yo estaba enfermo de gastritis y eso, curiosamente también estaba en una de las etapas más depresivas de mi vida. Así que acudí donde una persona que hace terapias mal llamadas alternativas, me fui donde una persona que trabajaba con bioenergía, terapia de bioenergía y tras haber recibido una que otra sesión, despertó un poco más mi espiritualidad porque parece que cuando estamos enfermos con algo que ya no sabemos qué hacer porque ni el médico te ayuda, como que recién vuelcas tu mirada al lado espiritual para ver si hay alguna entidad benévola que te cure, ¿no? Entonces, por lo menos me sacó del abismo emocional en el que me encontraba. Fue una etapa importante de mi vida porque también otra vez como que volví a hacer click si bien siempre me han gustado estos temas, volví a hacer click de que la vida era algo más que ir a trabajar, jubilarse y bueno, prepararse para asegurarse el futuro, realmente había que ser algo diferente. Y como les digo, estar en contacto con terapeutas mal llamados alternativos me sacó pues de esa oscuridad y me hizo que viera la vida con otros ojos más esperanzadores, con más ánimo, con más alegría inclusive. Pero sin embargo, pese a eso, yo no había prestado la más mínima atención a mi alimentación para nada. es más, cada vez que me enfermaba aparte de ir al médico solía encomendarme alguna entidad espiritual para que me ayude con el proceso de curación que había empezado pues en el consultorio del gastroenterólogo. Y pese a que había tenido curaciones energéticas espirituales, a veces me sentía mejor pero me enfermaba de otra cosa. Como que no me terminaba de convencer esta situación porque además que no podía ingresar más en el mundo espiritual cuando quería meditar porque estaba por empezar por meditar y me daba gastritis. Entonces medio difícil concentrarse mientras estás con un dolor en el esófago así que pues me tomaba un par de antiácidos medio que calmaba un poco y a retomar otra vez mi camino espiritual. Entonces pensé que realmente eso había algo que no estaba funcionando y a raíz de esta situación es que muchas veces pensé que mis dolencias gástricas eran parte de mi karma. Era algo así como que tendría que lidiar con eso de por vida que era parte de mi destino y empecé a cuestionar las curaciones energéticas, las curaciones espirituales, las curaciones milagrosas ya que ni los doctores ni los ángeles me habían curado de mi gastritis. Así que aquí lo pongo en tono de broma que ante la incertidumbre del destino de mi salud me postraba y decía oh señor que debo hacer con esto incrementar mi fe aceptar tu voluntad pagar de esta manera mis pecados cumplir con mi karma cargar esta pesada cruz eso pensaba que esas eran mis preguntas de ese entonces porque no me curaba como les digo ni con una cosa ni con otra y años después la respuesta fue debes aprender a alimentarte bien y dejar en paz a todas las entidades espirituales tardé mucho en entenderlo porque hasta ese entonces yo pensaba que la espiritualidad es del cuello para arriba pensaba que es de acá para acá la espiritualidad un proceso mental a veces un poco medio emocionado con alguna sensación que baja un poco al corazón pues te llenas de éxtasis emocionado el cual se pasaba inmediatamente con la gastritis entonces dices oh qué pasa se suponía además que cuando uno entra en un estado espiritual más profundo cuando estás buscando supuestamente el estado del nirvana cuando estás tratando de conseguir la iluminación la trascendencia se supone que tenía que sentirme bien en todos los sentidos como que la espiritualidad haría que mi cuerpo transmute y que la enfermedad y el alimento mal habido entre comillas no serían ningún problema ya que se supone pues que tu alma trasciende a la materia muchos te dicen el cuerpo no es importante sino el alma yo decía que voy a un contacto extraterrestre pero sigo comprándome prazol ese era un poco entonces no me convencía de tener que ir que estudio a un encuentro no sé si ustedes han visto alguna vez en internet típica hoy se abre el portal tantos tantos tenemos que ir a la punta del cerro hacer meditación planetaria eso suele aparecer mucho en internet entonces a mí no me cabía no me cabía en la cabeza tener que ir a la punta del cerro pero con el omeprazole en el bolsillo no o sea todo un encuentro intergaláctico con maestros ascendidos yo con gastritis para mí eso no funcionaba literalmente y y bueno pues en esos años mi alimentación era común y corriente y también mis enfermedades eran de las comunes y las corrientes de las que solemos escuchar me tomó muchos años pero realmente me tomó muchos años entender que la vida física mental y emocional y espiritual no estaba separada para nada lo curioso fue que fui cambiando mi alimentación de manera intuitiva dejé de comprar carne tomaba más jugos trataba de comer sano o al menos lo que yo consideraba sano en ese entonces pero no fue hasta que gracias al trabajo de otras personas que hasta que vi tres documentales que me marcaron la vida en ese entonces el milagro Gerson la comida importa y comida sociedad anónima me quitaron la venda de los ojos después de estos documentales vinieron muchos más documentales muchos libros muchos autores ninguno convencional vino toda una lluvia de contenidos que terminaron de ayudarme y sacarme de esta situación lo que si me llamaba mucho la atención era que con el pasar de los años me di cuenta que si bien era bueno ir a un terapeuta alternativo como dicen ir a un psicólogo un psiquiatra un maestro de reiki lo que fuere ya sean para las enfermedades del cuerpo del corazón me di cuenta que si bien eso ayuda mucho no es la esperanza para que nos curemos de todos nuestros males para que seamos perdonados de nuestros males y nos curemos de manera fabulosa como que pero que sigamos con nuestros mismos malos hábitos más de una vez lo he mencionado en mis charlas la típica vas a una congregación vas a un lugar donde te sanan de tu diabetes y te vas a festejar con tu queque con tu torta y no has vuelto a cambiar tus hábitos para mí está claro que obviamente cuando se cura a alguien a nivel energético espiritual pues es porque de pronto necesita reafirmar su fe pero quienes estamos un poco ya más metidos en el mundo espiritual como que ya no tendríamos que estar en eso ya no tendríamos que dedicarnos a eso y seguir con los mismos mismos las mismas conductas inconscientes creo que centrarnos únicamente en curaciones milagrosas y esperar que te cures y tu cuerpo sea inmune a todo creo que es una mala costumbre que tenemos muchos sino ve esos lugares donde curan a gente en masa todos tienen enfermedades crónicas o muchos de ellos y quieren la curación pero no van a cambiar sus hábitos alimenticios ahí hay una desconexión entre cuerpo y alma desde mi punto de vista pienso que en el fondo lo que yo hacía en ese entonces lo único que hacía era cambiar de técnica cambiar de tipo de médico ya que cambiaba elementales de curación en vez de usar enfermeros por ejemplo buscaba otro tipo de curadores cambiaba mi gastroenterólogo por algún arcángel de curación ya también trataba de cambiar el mandil blanco del doctor por el mandil blanco del gurú y en el fondo en ambos casos yo buscaba alivio y ambos casos tanto gastroenterólogo como arcángel trataban de ayudarme en la medida de sus posibilidades pero trataban de darme un alivio tratar de ayudar aquello que yo mismo había causado con mi con mi propia ignorancia y en ese sentido me di cuenta que en el fondo lo que yo decía era cambiaba la camilla de un hospital por una camilla de reiki camilla en el fondo cambiaba el neuril bueno nunca usaba un neuril pero es un ejemplo cambias las gotas de neuril por las gotas de flores de Bach pero sigues con la misma ansiedad sigues tratando de aliviar el síntoma y no la causa sigues ansioso sigues enfermo tratando de buscar estar sano pero sin cambiar tus hábitos una vez más sigues separando la espiritualidad de lo físico como que esperas que la espiritualidad te arregle tu vida con un poco de fe con un poco de afirmación positiva con un poco de concentración cuántica y no te vas por lo básico yo quería que me curen de la gastritis para siempre cosa de que así yo seguiría mi vida normal comiendo lo que siempre me gustaba era como ser adicto a la cocaína y pedir el milagro para que pudiera seguir consumiéndola sin que mi cuerpo se dañara en el fondo para mí eso era lo mismo ya que qué diferencia hay entre las sustancias que dañan el cuerpo ya sea inhalándolas bebiéndolas comiéndolas no existe daño igual las sustancias que ingerimos que comemos o bebemos con los alimentos procesados son nocivos otra cosa que me pareció curiosa el año 2016 fui a Badiania a la famosa casa de Don Ignacio donde está el famoso medium Juan de Dios este personaje a lo largo de 40 años ha atendido a 40 millones de personas que van a Badiania a Brasil en busca de curación y este Juan de Dios canaliza distintas entidades de curación evidentemente ves cosas milagrosas delante mío he visto más de una persona botar sus muletas realmente es algo impresionante porque el hombre atiende entre 700 y 2 mil personas por día de miércoles a viernes es impresionante eso pero lo que me causaba gracia y me impresionaba era que más de una entidad los reñía a los que buscaban alimentación digo curación y le decía estás gordo cambia tu dieta pero el paciente como que ay si bueno no pero era algo hasta que una entidad de otro plano le decía si no cambias tu dieta esto no va a funcionar y eso es de lo que no somos conscientes yo sé que Dios o lo que llamamos Dios es omnipresente es todopoderoso es es fuerza es poder es el creador no se cae un cabello de tu de tu cabeza si no es con su voluntad pero el que toma la coca cola eres tú quien se llena de bizcochos eres tú y después el que pide el milagro también eres tú qué onda con todo esto de la espiritualidad que está separada de tu alimentación decir no Dios quiere que tome coca cola no hay tal este bizcocho es bendecido por él así que no va a afectar mi diabetes tampoco va por ahí o por el otro lado como lo menciona en la charla gastritis espiritualidad digo en el párrafo de mi libro no falta a quienes te dicen bueno hay que transmutar el alimento de todas las formas que hay al momento de agradecer hay mucha gente pues que transmute inclusive hace sus pases para que venga una luz transmutadora sanadora que te transmute el alimento lleno de nocivos indigerible incomible pero por más que hagas eso eso no va a cambiar la matanza animal que existe podrás transmutar tu alimento cuánticamente pero no vas a haber evitado la matanza de 60 billones de animales al año todo porque hay un consumidor final que gusta de la carne sea de pescado de pollo de lo que fuere y después uno empieza a orar por la naturaleza después de que la naturaleza tiene problemas de cambio climático por el pedazo de asado que tienes porque resulta que la ganadería es el mayor depredador de la naturaleza entonces espiritualmente y físicamente ahí tampoco hay una congruencia por un lado depredar el bosque con tu asado y después de tu asado meditar y hacer una oración mundial por la naturaleza entonces una vez más la espiritualidad no funciona desde mi punto de vista separado de lo que es tu alimentación es muy común que hagamos esas oraciones como les digo por el planeta por los enfermos y evidentemente háganla las oraciones son siempre bienvenidas cuando hay una intención noble y con mucho amor detrás de ello siempre van a ser efectivas desde mi punto de vista pero inclusive nuestros seres dicen nuestro tío nuestro abuelo está enfermo así que hacemos turnos para orar tres veces por él ya perfecto haz turnos por orar por tu abuelo pero también haz turnos para darle su jugo verde no está de más creo que jugo verde más oración funciona bien es una opción también saludable mientras además uno no sabe si esa persona tendría que ser curada o no alguna vez creo que he comentado una charla hace años pues en esas mis motivaciones espirituales yo decía muy sincero pero muy naif decía padre porque no me das el don de curar quiero curar a la gente que venga un chuc esté curado y una vocecita me dice oye para curar a la gente primero tienes que merecerlo ahí ya me changueó no ahí ya me bajoneó con que había que merecer eso número dos me dice que te hace pensar que esa persona debe ser curada puede ser evidentemente su karma o hasta que aprenda algo sobre su salud y tú lo vas a perjudicar si lo curas porque si le curas no le vas a quitar el mal hábito bueno ya lo quería curar pues y una tercera sugerencia o comentario de esa voz me decía curar no es que le quites la enfermedad sino que aprenda a vivir sano curar no solamente es un pase mágico curar es comer bien es alimentarse bien tener buenos hábitos físicos y mentales con eso vas a curar a mucha gente si la gente entiende lo que es salud y que no solo busca un milagro esa mi esa imagen que tenía del curador así era demasiado romántica y vivimos mucho romanticismo espiritual no dudo que haya gente que lo haga es más he visto a muchas personas que lo han hecho muchos amigos míos han sido curados milagrosamente y eso me parece fabuloso pero creo que es también parte de su aprendizaje a nivel espiritual creo que cuando ya estás más metido en esto una vez más tu responsabilidad empieza por casa y tu casa justamente es pues tu propio cuerpo evidentemente una enfermedad psicosomática es un poco más complicada porque si te pones a pensar uno a veces se enfrasca tanto en lo espiritual que te sabes de memoria cada versículo de tu biblia has descifrado todos los misterios has descifrado todos los misterios que están en esos libros sagrados pero jamás has leído una etiqueta de tu alimento y mucho menos has descifrado el misterio del glutamato monosódico y el cáncer y encima pides una curación milagrosa por ese cáncer por ese glutamato monosódico eso es lo que vivimos en un sincretismo no concruente de lo que es espiritualidad de lo que es alimentación una vez más desde mi punto de vista la calidad de tu vida depende de la calidad de tu comida de la calidad de tu respiración y del aire que respiras de la calidad de tu descanso y obviamente también de la calidad de tus relaciones interpersonales tu salud física emocional y espiritual depende no solo de ti sino también del intercambio de relaciones personales que tienes con la gente eso es lo que muchos te dirían esa es la comida primaria que seas pleno que vivas en paz feliz con tu entorno social porque si no estás bien con eso no va a haber comida orgánica que te salve pienso que cuando empiezas a comer de manera limpia también tu mente se limpia porque mientras más limpia sea también tu mente más limpios van a ser tus alimentos y más limpia van a ser tus relaciones porque empiezas a ver el mundo con otros ojos en el momento que te das cuenta que tu pedazo tu kilo de carne ha gastado más de 15 mil litros de agua que además ha ayudado a deforestar a depredar dices no empiezas a tener una relación más madura más consciente más espiritual con tu entorno y cuando estás en este tipo de relación eres mucho más consciente mucho más sensible de las cosas que te están pasando más limpia va a ser tu sangre más limpia va a ser tu vida más limpia van a ser tus relaciones siempre y cuando estés conectado a esa parte espiritual de esa manera si realmente buscas limpieza en tus alimentos en tu cabeza en tu alma no somos quienes para juzgar a las personas porque sabemos lo que cuesta hacer un cambio de estilo de vida porque vivimos programados subconscientes y no todos tenemos la misma capacidad para esa resiliencia ahí es donde más considerados tendríamos que ser con todos y además apoyar más a la gente que está en este proceso y por qué digo que más limpia es tu vida más limpia es tu corazón y más limpia es tu espíritu entre comillas porque es necesaria la comida en este sentido que también sea limpia porque cuando tomas alcohol por ejemplo drogas dañan tu cuerpo nublan tus pensamientos te quitan la claridad estás así medio borrachín no piensas con claridad con lucidez menos te vas a ir a poner a meditar de borrachín estoy en la vía láctea y todo girando es por eso que los alimentos son fundamentales para que tu mente también tenga un buen ánimo y una buena predisposición realmente una mala alimentación comida procesada afecta a nuestro cuerpo y va a tener repercusiones en nuestra vida y si estamos ansiosos deprimidos dependientes obviamente nuestra vida espiritual va a ser un reflejo también de la vida física que consumimos con los alimentos además si estás en una búsqueda espiritual de un crecimiento vibracional yo te hago esta pregunta ¿tú crees que al comer una carne procesada que ha generado matanza y todo eso al comer además una carne que te llena de tóxicos o sea ¿tú crees que eso te va a elevar la vibración? ¿crees que los alimentos que te causan adicción te van a dar la paz necesaria que necesita tu alma para entrar en conciencia de ti mismo en tus momentos de introspección? cuando estás así adictivo porque quieres al tiro un pan o quieres algo dulce no va a elevar tu vibración ¿tú crees que al consumir adictivos tóxicos tan dañinos en la comida procesada purifican tu sangre? ¿crees que con esa sangre va a favorecer tu salud espiritual? ¿crees además que cada vez que consumes proteína animal por ejemplo y está siendo parte de una deforestación donde se depreda el equivalente a una cancha de fútbol cada segundo o que se matan 60 billones de animales al año ¿crees que eso va a elevar tu vibración y la del planeta? realmente es donde vemos que la espiritualidad no es pues de la cabeza para arriba necesitamos ser parte de la solución y no del problema y encima de eso creo que ya no es hora de pedir curación sino que es hora de brindar salud de brindar ese tipo de información de ese tipo de ayuda dice un proverbio ayurveda cuando la dieta es incorrecta la medicina no funciona y cuando la dieta es la correcta la medicina no es necesaria y a eso es lo que apuntamos ya les digo vean un vistazo a todas esas congregaciones que están yendo a buscar curación porque no hayan otra solución porque no han encontrado la respuesta en una medicina convencional encima no saben alimentarse porque consumen creen que son cosas negativas muchos te dirán no 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 es para que la gente que va a ir a una congregación vea el poder sanador de dios en sus vidas tú podrías decirle pero el poder sanador de dios está en los alimentos que nos da si comiéramos esos alimentos siempre estaríamos sanos ahí también está a su poder pero ya les digo elevar nuestra vibración no solamente son actos que vienen del corazón vienen también de estas experiencias de vida que tenemos además si lo enfocamos desde el punto de vista espiritual se supone que más de una religión lo dice nuestro cuerpo es nuestro templo no es cierto pero resulta que tu templo está gordo tu templo como que tiene problemas de infraestructura tu templo está hecho pomada y se supone que es donde mora el espíritu santo se supone que dios vive en su templo o sea tu cuerpo ya te digo está pues bastante golpeadito entonces es curioso decir si este es el templo de dios mi cuerpo está en pureza y estás comiendo basura no solo basura que te daña la parte física sino también que te altera la parte mental además cuando has visto un ángel gordo cuando has visto un ser elevado gordo no hay extraterrestres gordos no hay si son cabezones son muy inteligentes pero nunca los vas a ver así con sus problemas los vegetales y las frutas orgánicas aparte de brindarte salud te brindan realmente una mayor claridad mental tu sangre está oxigenada por ende tu cerebro recibe más oxígeno por ende tienes mayor claridad de pensamientos y ya para terminar esto cierro con esta una vez más parezco su manager pero me gusta mucho este libro de ser uno porque te rompe los esquemas te dice justamente los alimentos procesados que ustedes consumen están elaborados con sustancias que van directamente al cerebro agudizando la necesidad y el consumo esto que les decimos no es ciencia ficción es una realidad cruda que el día que realmente despierten quedarán horrorizados de saber de saber cómo viven y cómo han vivido siempre me parecía paranoico esto pero después de todos los años que he estado leyendo etiquetas y viendo de qué están hechos los componentes dices wow realmente les importa un pepino a los de la industria de alimentos te dan lo que sea con tal de abaratar costos lo he mencionado en una de mis charlas en San Juan te vendían salchichas con acerrín para optimizar el rendimiento les importaba un sorete tu salud pues la industria no usa acerrín utiliza otras cosas pero peor de tóxicas entonces te das cuenta y dices oye oye cómo he vivido y cómo he vivido siempre la espiritualidad no es de la cabeza para arriba está en cada célula y cada célula es parte de un conjunto que depende de la alimentación física y mental de las dos depende no es independiente no es aquí como basura y por el otro lado tengo una fe inmensa ya no estamos en esos tiempos las dos cosas conjuncionan desde mi punto de vista y lo que comes es parte de tu salud espiritual y lo que piensas como parte de tu salud espiritual es parte también de tu salud física no están separadas espero que les haya dado algunas luces algunas líneas en este sentido entre lo que es espiritualidad y vida común para darnos cuenta que todo es uno todos somos uno y no tenemos por qué vivirlo de manera separada les agradezco mucho y será hasta una próxima oportunidad gracias gracias